Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mi esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Puedes levantar tu mano al cielo y decir, Gloria a Dios, y a su nombre, y a esa gloria. Amén. ¿Viniste con ganas de celebrar el culto a Dios? Amén. Solo unos pocos, los demás no. A ver, otra oportunidad. ¿Viniste con ganas para celebrar el culto al Señor? Amén. Pues venga, con esa alegría vamos a sacarnos la balanza de júbilo y empezamos este culto. Venga. ¿Viniste con ganas de celebrar el culto a Dios? ¡Viniste con ganas de celebrar el culto a Dios? ¡Viniste con ganas de celebrar el culto a Dios! El león, el león, el león de la civilidad junda El león, el león, el león de la civilidad Que lo va a envasar Vigilante, vuelve a mi química usted Vigilante, que es una tambalea Vigilante, vuelve a mi química usted Vigilante, que es una tambalea El león, el león, el león El león, el león, el león 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplaudenle por favor al León! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡A Dios en la gloria! ¿Qué les parece si en este buen ambiente presentamos el culto de todo lo que vaya a acontecer amén que Dios bendiga a su siervo que lo utilice a través de la palabra que lo utilice a los coros pero sobre todas las cosas que bendiga tu vida en esta tarde aleluya cierra tus ojos por favor por respeto al Señor vamos a orar todos juntos mi hermano Hércules por favor haz una oración presentando el culto venga aleluya 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 amén aleluya sigo orando por favor al Señor preséntate delante de Él oh Cristo de gloria mi hermano Lele que Lele de ahí atrás también sigue haciendo oración al Señor oh Cristo de gloria oh Cristo de gloria oh Cristo de gloria as� Paz, brigo, alma, te atestamos de ti. Paz, que la tierra y la casa de la tierra. No tienes vida. Vásele a ti, dormí. Le vamos a ir con la vida. Que saludo a mi amigo. Quiero mis años como a ellos. Sí, señor. Vásele a ti, dormí. Vásele a ti, dormí. Vásele a ti, dormí. Vásele a ti, dormí. ¡Vamos! Te adoramos, Jesús, bendecimos tu nombre, Cordero de Dios, adoramos a ti, el tío Ángel también sigue adorando al Señor, reina, hago una oración, tío Ángel. ¡Vamos! 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 Sigue, sigue hablando con Dios, por favor. Está aquí su presencia. Cordero de Dios. Te adoramos en ti, Jesús. Te adoro, Espíritu de Dios. Cristo eterno, bendecimos tu nombre y tu grandeza, Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Espíritu Santo. Amén. 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 Tú me amas, tú me amas, tú me amas... Tú me amas, tú me amas, y me guardas. Umeana, Umeana, Umeana Umeana, Umeana, y me guayas Para mihhhh Mi cuenta es la base Que no merezco nada Que todo es el amor con él Con el que tú me amas Que no me digas nada así Que no merezco nada Que todo es el amor con él Con el que tú me amas Tu me amas Tu me amas Tu me amas Enquilamos a esa alma Tu me amas 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 Como el reprochado estaba, donde pica tu misericordia no alababa. Me recuerdo, me amaba, gracias porque me amaba. Me amaba con el cuerpo, me amaba. No quiero mirarte, sé que nada a mí me faltará. Tu mano mía me sostendrá, gracias porque me amas. Eres mi mundo, no eres todo, no merecería tanta magia. Lo que tú me das, no sé cómo no me entendió. Lo que tú me dices, no me encantaba. Me fallaba y me abandaba. No me recuerdo, me amaba. No permita tu misericordia no alababa. Se me recuerdo, me amaba. Y ahora, gracias porque me amas. Me amaba con el cuerpo, me amaba. Aleluya. 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 Juan en el Espíritu en el cielo. Es aquí que tiene una visión de un rollo, un sello. Y ahora Juan dice, y esto. Y sale un hombre que le dice, este rollo, nadie es digno de abrirlo. Nadie puede abrir el rollo. Y ahora Juan dice, y caí a tierra. Y lloré porque nadie era capaz de abrir el rollo. Nadie era capaz de romper los sellos. No, no puede ser. ¿Quién justificará ahora al justo? ¿Quién jugará al impío? No puede ser. Tiene que haber alguien que los abra. Y ahora este hombre se mira a Juan y le dice, pero no te preocupes. El león, el león de la tribu del Buda, ha vencido. Y se gira a Juan, esperando ver un león. Y no ve ningún león, pero se incorpora. Y ve un cordero, de pie, como el volado. Y dice, no cuento león ninguno, pero a ese lo conozco. Ese es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy es fiesta en el cielo. Hoy ha venido una vida aquí al frente. Que ha decidido atentar a Dios en su vida. Porque el cordero de Dios sigue perdonando. Sigue atentando personas en su reino. Y ese es su amor infinito, que no se acaba en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren adorar al cordero? Ay Dios mío de mi vida. Miren, le voy a molestar. Un minuto solamente. Se va a poner la iglesia en pie. Esa música que adora el Señor, por favor. Vas a levantar tus manos al cielo. Ahora vas a empezar a clamar al cordero de Dios. Dios es el que es capaz de perdonar el más oscuro pecado. ¡Aleluya! Pero el mundo es el león. Pero para la iglesia sigue siendo el cordero. ¡Ese es el cordero de Dios! ¡Aleluya! 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 No importa lo que hayas hecho, él te ama. Por siempre, él me ama y me amará, por siempre, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará, por siempre, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará, por siempre. No importa lo que hayas hecho, él me ama y me amará. Te bendecimos y te honramos, Señor, en esta bendita tarde, Padre Celestial. Muchísimas gracias por lo que llevamos de culto, Padre Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos honras con tu presencia. No somos merecedores de ella, pero tú eres un Dios bueno, un Dios vivo y un Dios real. Gracias, Señor. Gracias, Señor Eterno. Gracias. Y aprovechando que está tu presencia en medio de este lugar, te quiero presentar este pan, Señor Eterno. Que simplemente es pan, elaborado por la mano de los hombres, Señor, pero que una vez presentado, viene a simbolizar tu cuerpo rajado en la cruz del Calvario, Señor. Que cuando lo tomemos, Dios mío, lo tomemos con una limpia conciencia, Señor, recordando tu muerte, tu resurrección y tu pronta venida, Señor Eterno. Gracias por ese sacrificio que nosotros hoy tenemos vida. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De la misma forma, Padre, como lo dante, gracias por esta semana que tu Espíritu nos ha guardado. Ahora, Señor, te quiero presentar este vino que, aunque es fruto de la vid, viene a simbolizar esa sangre que fue derramada en el monte Górgona. Mira, esta semana que empieza, síganos guardando como la niña de tus ojos. Gracias porque sé que tú lo haces. Gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén a tu nombre. Amén. Toma y siento la iglesia, por favor, los encargados. Tomaí. Toma y siento la iglesia. Toma y siento la iglesia. Padre, tomad. Toma y siento la iglesia. Toma y siento la iglesia. Con él, con él, con él, te doy el amor a mí. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. Santo poder, yo me lo quiero, te quiero adorar. En un universo, el mundo entero, te quiero adorar. En un universo, el mundo entero, te quiero adorar. En un universo, el mundo entero, te quiero adorar. En un universo, el universo entero, te quiero adorar. En un universo, el universo entero, te quiero adorar. En un universo, el mundo entero, me lo quiero adorar. En un universo, el mundo entero, te quiero adorar. El mundo entero, te quieren enamorar, te quieren exaltar. Son tu cordero, Dios de los cielos, te quiero dar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te quieren enamorar, te quieren exaltar. Queremos amarte, queremos amarte, queremos amarte. Queremos amarte, queremos amarte. Queremos amarte, queremos amarte. Amarte, adorarte, adorarte, adorarte. Amarte, adorarte, adorarte. Adorarte, adorarte, adorarte. Queremos amarte. ¿Cuántos desean? ¿Cuánto? ¿Cuántos desean ahora? Queremos amor a ti Queremos amor al pueblo Queremos amor a ti Queremos amor a ti Queremos amor a ti Todos aquellos que amé, yo tampoco, no puedo entenderlo todavía, no lo entiendo. Para amarte tanto así, yo no puedo entenderlo, aún me conmuevo. Cuántas veces lo levantó, cuántos amores, tú me amaste antes que dijera así, tu amor yo no lo puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para mí. Te adoro, te adoro. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoró de un mar feliz. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Amén, amén. Está aquí el Señor, está aquí. Estás aquí con nosotros. Te adoro. ¡Dala, dala, 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 dala! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Llémame Señor! ¡A buscar parás de amor! Necesitamos volver a enamorar. En amor, en mar, de di. Llévame Señor. Dentro de tu corazón. ¡Dala, dala, 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 dala! ¡Dala, dala, 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 dala! Un besito, un besito, un besito que está aquí, amablemente. Una, una, una. Pero allá arriba, vaya el oso. Para amarme tanto así, tanta valencia, tanta misericordia, que este vez se abre para ti. Tú me amaste antes que dijera así, tu amor yo no lo puedo resistir, me llamaste por mi nombre, me nombraste con tu sangre, es esto deseable para ti. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi hogar. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi hogar. Llévame Señor, dentro de tu corazón, cuando me enamoré mucho mucho tu corazón. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi hogar. Llévame Señor, yo apartamentos, tú me misses cuándo muy canales... Miren, hay cosas que no se pueden entender, comprender, en la vida, a veces. Y en el Evangelio hay cosas que creo que toda la eternidad no nos dará para entender. Creo que una de ellas es su amor, de cómo nos ama. El hombre de la revelación dijo su amor, su grande amor, quiso ponerle una cuantía. Y dijo su grande amor. Y después quiso expresarlo de otra forma en el mismo libro de los Efesios y dijo, el amor que cede a todo conocimiento. Aunque diera toda mi vida entenderlo, que lo dio, me dirá más adelante. Dice, todo lo tengo por basura, por conocer su amor. Ahí Pablo nos le dio, hubo dos cosas que Pablo no pudo expresar teniendo una revelación tan grande. Una fue la que vio en el cielo, dice, lo que vi y lo que oí son palabras inefables. No hay vocabulario humano que pueda expresar ni describir lo que he visto. Y dos, el amor que cede, que sobrepasa a todo conocimiento. Pero nos ama. Vaya si nos ama. Dichosos los que disfrutan del amor de Dios. De los que se sienten amados. Bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a dar las luces. Estando él aquí, estamos a gusto. Hay un ambiente precioso, de verdad. Ustedes están hoy preciosos en la presencia del Señor. Yo he recibido un mensaje en estos días. Yo voy a empezarlo. Y donde el Espíritu me diga hasta aquí, pues hasta aquí, ¿vale? Es un tema muy bonito de entender. Porque hay matices que no pueden ayudar mucho, no pueden instruir. Es un mensaje biográfico, a través de una biografía. Vamos a mostrar una enseñanza bíblica. De un personaje que a mí me encanta. Y que tanto nos puede enseñar a través de sus vivencias. Vamos a intentar, número uno, recuperar nuestra identidad que a veces perdemos a lo largo del camino. A veces hay circunstancias, acciones que cometemos, que ponen en duda nuestra identidad. No lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, por el fracaso, por una acción que no es el estado, al nivel que requería la situación. Y número dos, muy importante, a ver si llegamos a buscar nuestro propósito o su propósito en nosotros. Eso es muy importante. Es un tema que se predica muy poco. Porque enfatizamos tanto la salvación y que te salves, y siempre estamos caídos y hay que volver a levantarse, y a restablecer la comunión y la relación, y cultos de reconciliación. Y nos perdemos la mayor de la aventura de la vida, que es vivir el propósito de Dios para nosotros. Amén. Hay vidas, y este mensaje va de eso, hay vidas que se han tomado el Evangelio como si estuvieran contemplando un paisaje hermoso, que lo es, y que de vez en cuando aprovechas para hacerte un selfie, y tener un recuerdo de ese paisaje. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un paisaje para admirar. Es una vida para vivir. El Evangelio no es algo que se contempla, es algo que se experimenta. Y se experimenta a través del propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? El propósito es el guión de la historia de tu vida para utilizarte en un momento oportuno. No tus proyectos, no tus intereses, no tus sueños, su propósito. Él tiene una historia que lleva tu nombre y quiere contar contigo. Miren, si estuviéramos enfocados a estar atentos cuando Dios nos llama al propósito, no nos entrometemeleíamos en los propósitos de los demás. No tendríamos envidia cuando Dios usa a otro. No tendríamos complejo cuando vemos a otro fluir. Porque hay que esperar tu momento. Porque Dios también tiene una historia con propósito para ti. Amén. Porque el Evangelio no es aburrido ni mutinario, la religión sí. Amén. Pero el Evangelio es la aventura más, más entusiasta de la vida. A mí me entusiasma el saber que Dios me puede utilizar. Vivo para eso. Vivo pendiente de ser un utensilio para Él. Un día predicando, un día llamando por teléfono a alguien, un día tomando un café, un día ofrendando, lo que sea. Pero siempre atento porque he entendido que nosotros somos hechula suya y que Él nos ha preparado para buenas obras que llevan su firma y su nombre. Muy bien. Dicho este pequeño bosquejo de lo que vamos a administrar, vamos a pasar a leer en el libro de Éxodo, capítulo 3, un llamamiento de un hombre que a través de su biografía nos va a enseñar mucho de lo que es tener un encuentro con Dios, de lo que es tener el propósito de Dios. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Geto y su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Ored, el monte de Dios. y en ese lugar se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio dos acciones, ver y mirar, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, Moisés se dijo, voy a ir yo a ver esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Y ahora, el que ve es Dios. Dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, veme aquí. Amén. Voy a pedir al Tony, por favor, se lo de Dios que me presente juntamente con la iglesia. Recha más soltada. Señor y Padre celestial del ángel, bendigo tu presión. Bendigo tu presión. Adoro, rey. Que le den la palabra idónea, Señor, para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y que nos ayude, Señor, entendiendo que el cielo que es lo que quieres para cada uno de nosotros. Ábranos. Utilízalo, rompe cadenas, Dios mío, y ganó fuerza para seguir bendiciendo y honrando tu nombre. en esta tarde. Aleluya. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. La iglesia lo confirma con un fuerte amén. Amén. Pues empiezo a predicar. Este es el capítulo del encuentro, pero para llevar aquí tengo de retroceder un poquito antes, porque esta historia empieza un poquito antes. en el capítulo 2, en el capítulo 2, es la historia, pero el capítulo 2, aunque es Moisés quien la escribe, aprendemos más de lo que pasó por la revelación que por la descripción biográfica que el mismo Moisés escribe. Esto es un misterio. que sepa más Esteban predicando de Moisés que el propio Moisés. Moisés omite muchas cosas que pasaron antes de llegar al encuentro. Sin encambio, Esteban, en el capítulo 7 de los hechos, por revelación, nos da matices. Siempre ha pasado así. No hay quien describa el sufrimiento de la cruz como alguien que no estuvo nunca ahí, Isaías. Puede describirlo mejor que el mismo apóstol Juan que estuvo a sus pies. Eso es lo que hace la revelación de Dios. Amén. Por eso vamos a ver a través de esta persona predicando una revelación preciosa que en el libro de los hechos empieza a hablar y nos dice cuál era el rango de Moisés entre los egipcios. Ustedes saben la historia que Moisés fue criado por la hija de Faraón por propósito de Dios. Pero no solamente fue criado como un niño más sino que los egipcios se cuidaron de enseñar a Moisés de una manera esmerada y delicada. Porque seguramente Egipto tenía un propósito con Moisés. Yo no digo si iba a ser el futuro Faraón no lo sé. Eso la Biblia no nos lo enseña ni lo da por hecho. Que había un proyecto con Moisés seguro porque dice la palabra que fue enseñado con esmero en toda la sabiduría de los egipcios. Y esto no era cualquier cosa. No era una sabiduría cualquiera. En ese tiempo la civilización egipcia era una civilización superior a los demás. Yo no voy a entrar en materia de lo que hicieron los egipcios porque a la vista está. Las pirámides de ayer hoy no hay quien las construya. Pues bien, esa era la sabiduría que tenían. Se ha demostrado que en ese tiempo ya los egipcios podían intervenir incluso el cerebro con cirugía. Cosas que son inverosímiles en aquel tiempo pero tenían una sabiduría superior en todo en las matemáticas en la escritura en todo era gente con una sabiduría superior a las demás civilizaciones. Pues bien, Moisés dice la palabra que fue enseñado en toda esa sabiduría y eso dio por resultado que el talento de Moisés se hiciera mayor y dice que él era poderoso en palabras. Hay una una traducción que viene a decir que era poderoso para resolver conflictos, para desenredar las cosas enredadas. Era una sabiduría la cual había adquirido a partir del conocimiento de las letras y la sabiduría egipcia. También dice la palabra que era poderoso en obras que estaba implicado en proyectos seguramente de arquitectura o de estrategias de guerra pero una persona muy influyente en medio de Egipto. Creo con toda seguridad que Moisés tiene planes de futuro entre los egipcios. Lo creo pero dice hermano la palabra y esto es algo que yo creo que Moisés siempre supo de su identidad hebrea. Siempre. Creo que siempre ha sabido que su madre es Jocabe que su hermana es Miriam que tiene a Aaron como hermano siempre y creo que esa señal de identidad siempre ha ido con Moisés pero en el capítulo 2 señala un hecho en el capítulo 2 de Éxodo señala un hecho el día que a Moisés le cambió la vida por completo el día que le cambia la vida no es cuando es jovencito es un adolescente él ha pasado toda su vida siendo enseñado por los egipcios con un propósito entre los egipcios y con proyectos seguramente de su persona hacia los egipcios pero un día dice la palabra en el Éxodo dice crecido ya Moisés en el libro de los hebreos y de los hechos dice y cuando Moisés hecho ya grande está diciendo cuando adquirió una madurez no es un niño no es la ilusión de un niño ni un misionario es una decisión de un hombre maduro que sabe lo que quiere Moisés hecho ya grande en el libro de Éxodo dice salió a ver a sus hermanos y vio sus duras tareas hasta aquí bien porque seguramente no era la primera vez que Moisés hacía tal acción de ver a sus hermanos y verles que estaban en esclavitud ver sus espaldas por los látigos ver sus manos encallecidas por hacer barro y ladrillo era algo que era usual porque era un diario en medio de Egipto pero en el libro de los hechos no dice que salió a ver sus hermanos sino que dice y le vino el corazón y cual es la diferencia la diferencia es que en el libro de los éxodos del éxodo nos puede entrever que es una acción propia pero el libro de los hechos a través de la rebasión de Esteban no está hablando de una acción propia dice le vino al corazón en el literal es le surgió de adentro visitar a sus hermanos es la misma expresión cuando el hombre es movido a compasión la compasión no es algo que el hombre puede predeterminar la compasión surge cuando hay necesidad es un instinto del nacido de nuevo es un bruto del espíritu que desarmola la persona y la obliga a socorrer al herido la compasión que hemos hablado en semanas anteriores donde ejemplo de compasión es Jesús Jesús siendo el hijo de Dios dice y movido a misericordia a compasión se acercó al leproso y viendo Jerusalén tuvo compasión de ella y lloró sobre ella la compasión la hemos visto en el samaritano cuando ve herido la compasión es algo que no se prepara es algo que surge que va adherido a la naturaleza del nacido de nuevo bendecido sea el nombre del Señor pues bien no es una acción premeditada ese día ve a sus hermanos y los bendiferentes lleva toda la vida sabiendo que es hebreo toda la vida viendo las espaldas de los hebreos laceradas por el látigo de los egipcios pero ese día le ha brotado algo y que le ha brotado muchos dicen que la zarza visible se le prendió en el monte oré pero antes de la zarza visible en su interior a Moisés se le prendió una zarza una zarza a favor de sus hermanos y ese día se levanta y Moisés no es el mismo los mira y le duele los latigazos le duele ver a sus hermanos en duras tareas no se sabe si se levanta mal Moisés mismo debía estar extrañado con esa sensación lleva 40 años viendo como los egipcios maltratan a sus hermanos y nunca ha tenido ningún remordimiento pero ese día el propio Dios ha prendido un fuego en su interior ha abierto su misión y lo que ve le duele y que estás viendo Moisés dice la palabra que vio como un egipcio maltrataba a un hebreo bendecido sea el nombre del Señor y ese día no le siente igual que los otros días ese día no le sienta bien y de un golpe bajo el instinto de protección ha derribado ha derribado al egipcio hasta matarlo y ese día le ha cambiado la vida porque la soberanía del llamado se ha manifestado en las entrañas Dios antes de manifestarse en la zarza se ha manifestado en identidad en sus entrañas le ha dicho no puedes sentarte bien que peguen a tus hermanos no puedes estar así Moisés y Moisés ha reaccionado y de un golpe ha matado a un egipcio pero no solamente eso la perspectiva de la visión le ha cambiado totalmente ayer tenía planes y proyectos para los egipcios pero dice el libro de Hebreos que ese día rehusó no solamente el instinto de proteger sino el instinto de actuar a favor dice rehusó primeramente ser llamado hijo de la hija de Faraón es un instinto pero un instinto de soberanía podía interpretarse mal desde aquí y pensar que somos robots en la mano de un Dios soberano pero la santa palabra dice entonces Moisés escogió escogió el maltrato por los tesoros le brotó el llamamiento pero la decisión era humana Dios Dios le mostró la realidad del asunto le dijo esto es lo que hay ya le he enseñado a ser egipcio tienes toda la sabiduría pero tienes entrañas de hebreo ¿qué ha de decir eso ahora? y Moisés decidió por su propia voluntad bajo la convicción del llamamiento te dejo egipto para ellos los tesoros para mí el vituperio porque dice la palabra y esto esto me extrañó primero dice porque tenía puesta la mirada en el galardón ¿cuándo? ese día antes su mirada estaba en el fin de un egipcio ¿cuál era? para que un egipcio se hubiera postrelegado a la historia su máxima era morir en una pirámide las pirámides de los egipcios lo convertían en seres inmortales y perpetuos según su doctrina y enseñanza pero bien ahí quedaban pero ese día con el llamamiento ha venido la revelación y ese día su visión cambia dice la palabra dice porque tenía puesta la mirada en el galardón ¿cuál es el galardón? el galardón es muy diferente al fin de los egipcios el fin de los egipcios es morir con olores en una pirámide pero el galardón de los hebreos es no morir y vivir eternamente en el reino de los cielos escogió cambió los tesoros por el vituperio dijo yo no voy a ir nacido para morir en una pirámide sepultado los hebreos no mueren dice la escritura que él se sostuvo como viendo al invisible un día le ha cambiado la vida un sentir que ha provocado el llamamiento pastor un sentir y como sé que ese sentir es de Dios como sé que lo que siento es de Dios muy importante porque a veces sentimos 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 y sentimos mucho y sobre todo sentimos cosas cuando vamos a obtener beneficio ahí siente todo el mundo siento de ir a predicar a las naciones esto está de moda siento siento de estar en un coro con buenos sentimientos pero sientes pero el sentir que provoca el mismo Dios a un llamamiento y propósito hay algo que es muy singular y siempre tiene el mismo patrón de conducta es que cuando vienes a sentir te cambia la vida porque cuando Dios te llama algo siempre es para perjudicarte que dice pastor si lo que te digo la obediencia al llamamiento atarrea perjuicios personales cuando Dios te llama algo siempre suele ir en contra de tu bienestar tú te puedes encontrar en el palacio siendo copero del de rey y viene el llamamiento y te dice ahora unas ruinas no es de las ruinas al palacio ese es el sentir humano nos gusta a todos que desde las ruinas me llames a un palacio me encanta pero ese no es el patrón de llamamiento al propósito el patrón de llamamiento al propósito es fuera de tu bienestar está bien el palacio pero yo te quiero para las ruinas ahora decide yo provoco el llamamiento enciendo la zarda decide ahora amén amén en ese sentir le ha sido revelado a Moisés algo su liderazgo yo necesito muy poco a poco para que entiendan esto porque es de vital importancia su liderazgo de tal forma que dice el libro de los hechos él pensaba al venirle esto que él sería el líder y que el pueblo no entendería si tú me llamas si yo me he buscado la ruina por ti acabo de matar un egipcio mi visión es diferente ya no quiero los tesoros no quiero que me llamen hijo de la hija de faraón así que el pueblo me tiene que aceptar y se levanta otro día se despierta y ve que la zarza dentro de él sigue ardiendo va otra vez donde sus hermanos va a mirarles ya se presenta como un líder quiere mandar quiere dirigir y ve la oportunidad cuando ve que ahora son dos hebreos quien discuten dice que uno maltrataba a otro y él se ha puesto en medio y ha dicho manos paz no puede ser no puede ser que hagáis esto no es lícito que un hermano maltrata a otro donde está nuestra honradez después de lo que estamos sufriendo y dice que el que maltrataba se lo quedó mirando y le dijo ¿quién te ha puesto a ti como juez? Moisés queda asustado porque en esa mañana se ha levantado con el entendimiento claro que es el líder y cuando lo vean entrar el pueblo va a decir Moisés es el que nos va a liderar y él actúa y ahora ve el rechazo de los hermanos no solamente el rechazo sino que le preguntan algo por lo cual no tiene respuesta ¿quién te ha puesto? y como Moisés va a decir es que siento no puede decirlo Dios no lo ha parecido y él no miente no se puede inventar un llamamiento no puede decir es que he tenido un sueño y Dios me ha dicho que soy el líder no él tiene un sentir un sentir que ha provocado una misión pero no ha tenido un encuentro personal no puede decir mentiras y se calla ¿quién te ha puesto a ti como juez? ¿quién te ha dado el honor de hacerte el líder? habla Moisés ¿acaso me quieres matar como mataste al egipcio? háblame Dios y esto crea un conflicto de identidad un conflicto porque él ve que el llamamiento solamente lo ha sentido él y que Dios no ha compartido el llamamiento en el pueblo no lo ven no lo ven como líder no lo ven como líder es más lo ven como asesino quieres matar como al egipcio y dice la palabra y Moisés salió huyendo salió huyendo ¿cómo puede ser que Dios te cambie la vida y sea para perjuicio? ¿cómo puede ser que Dios prenda una zarza a un llamamiento a querer hacer bien a un pueblo y tengas el perjuicio de huir? eso le ha pasado a este Moisés la zarza sigue dentro brotando y diciéndole yo te he llamado pero a un Dios no le ha aparecido y ahora se intercalan dos sentimientos opuestos el sentimiento del llamamiento interno y el sentimiento del menosprecio del hermano ¿quién te ha puesto? y Dios diciéndole yo te he llamado esto le crea a una crisis de identidad de conflicto ¿por qué? porque algún día debió pensar Moisés malgasté 40 años lo tenía a punto toda mi vida aprendiendo la sabiduría para ejercer un puesto de poder y de dominio y en un día lo he echado todo a perder ¿cuál es el conflicto de identidad? que no sabe si lo que ha hecho ha sido un instinto divino o que eres un asesino no sabes si este pronto es un pronto por carácter o un instinto de protección a sus hermanos ¿quién te ha puesto? taladra su mente pero dentro de él está la zarza un año dos años vamos compañero tres cuatro años cinco años desterrado diez quince años en la mente ¿quién te ha puesto? en las entrañas te he llamado quince años dieciocho veinte años en la mente ¿quién te ha puesto? en las entrañas te he llamado y luchando Moisés veintidós años veinticinco años son años para dejar de soñar si es un sueño de un niño dejas de soñar pero como es un llamamiento no puede se está contrarrestando el quien te ha puesto con el llamamiento el sigue veinticinco años veintiocho años treinta años su caminar es más lento camina ya casi encorvado lleva un váculo más grande pero sigue la zarza prendida en su interior yo te he llamado pero sigue golpeando aquella frase del hebreo ¿quién te ha puesto? y él está buscando buscando que se manifieste el que ha prendido la zarza en sus entrañas buscando en medio del desierto él cuida las ovejas con un ojo pero con otro ojo él vislumbra las cumbres él mira los montes él mira los lugares esperando a que Dios le llame no puede ser mentira llevo treinta años y sigo esperando que él me llame todavía treinta y tres años treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta años hermanos cuarenta años con este conflicto de identidad cuarenta años que a su mente le taladra aquella palabra ¿quién te ha puesto? cuarenta años sintiendo la llama del llamamiento yo te llamo yo te llamo yo te llamo y puede más hermanos puede más la zarza del llamamiento que el menosprecio de los hermanos porque cuando él te llama no te equivoca la zarza que él prende no es la ilusión de un niño no te dura un asalto no te dura una semana no te dura un mes ¡no! Dame voz Nani por favor me hace gracia la gente que dice pastor yo no siento estar en el coro yo no lo siento ¿ah? no lo sientes y antes si lo sentías sí es que creo que antes Dios me llamó pero ahora creo que Dios Dios no es así así no es Dios si me equivoco corregís Dios no es así si Dios te llama te llama hasta el final si es Dios que te pone te pone hasta el final si te pones tú pues dura lo que a ti te te dé la gana pero si te pone Dios aunque tú te niegues padre aunque aunque te niegues aunque tengas un mal día y en ese mal día alterques contra Dios y le digas si acabó ya no predico más si acabó hasta aquí he llegado ni un mensaje más daré acerca de ti me siento engañado me sedujiste y fui seducido porque te has aprovechado que eres más fuerte que yo pero si acabó decido no predicar pero dice la palabra pero entonces 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 sentí un fuego donde en mi interior la pena sufrirlo pero no pude más fuerte has sido tú que yo amén cuando Dios te llama en tus malos momentos no sucumbes cuando tú te pones un resfriado te quita 40 años ¿y qué haces Moisés? ¿qué haces Moisés? miro las cumbres todavía porque a las cumbres porque dice el libro de los Salmos el 87 en las cumbres de los montes están los cimientos de su llamamiento ¿por qué miras a las cumbres? porque dijo el salmista al dejaré mis ojos a los montes porque no hay llamamiento ni encuentro sino hay cumbre 80 años Moisés y sabe que un día o otro tendrá de escalar sabe que un día o otro tendrá de escalar no sé cuántas veces se vio pasar por el monte Oret monte Oret tiene una altitud de 2250 metros casi nada un señor monte con 40 años lo sube de un salto con 45 seguramente también hasta con 50 o 60 pero tiene 80 su vaco lo grande porque lo necesita para sostenerse ha perdido tantas facultades que dice la palabra que era tardo y anhelada pero sigue con la ilusión que Dios aparezca si me llamas a ver si me llamas no he perdido la esperanza sigue la zarza prendida en mi interior 40 años y Dios lo llama mi padre 40 años esperando el llamado mira la cumbre del monte Oret era algo usual que se prendieran zarzas en el desierto es algo usual no sé cuántas zarzas llevaría ya contabilizadas mirando será esta la visión pero se consumían se consumían pero él sabía que la zarza que él prende no se consume porque lleva 40 años encendida en sus entrañas y él busca una diferente en el desierto una que no se consuma una que no se extinga y ve una y empieza a ser tiene 80 años no está para escalar pero es tanta la ilusión por ser llamado por Dios que dice la palabra y mirando él pegó a ver y vio que esa zarza duraba más y duraba más más de lo acostumbrado y al final llega a la conclusión y dice esta es una gran visión voy a ver por qué la zarza no se consume dice la palabra que ha empezado a escalar 100 metros 200 metros 300 400 500 800 1000 tiene 80 años 1200 1500 1800 tiene 80 años 2000 2100 2200 2250 ha llegado y dice la palabra y viendo lo Dios que venía no podía haber Dios llamado desde arriba sí pero él te llama y tú decías él provoca el fuego tú decides acercarte es una decisión y a unos escasos metros ha podido escuchar esta palabra Moisés 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 ¿qué? Moisés Moisés ¿qué pasa? Moisés te conozco sé cómo te llamas soy el buen pastor y el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre Moisés fin a la crisis de identidad sé que eres sé lo que has hecho yo he provocado ese llamado Moisés ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? ¿qué contestas ahora? Moisés Moisés contesta M aquí y este es el mensaje llega ahora a ver cómo llego M aquí M aquí M aquí no es una respuesta usual no es una respuesta improvisada M aquí es un código hebreo M aquí significa estado de plena atención para obedecer con rapidez M aquí significa disposición absoluta acatar lo que me mandes entrega total obediencia total M aquí M aquí no es una respuesta a la verdad es un código de la respuesta correcta al llamamiento a propósito entre los hebreos M aquí lo dijo Abraham cuando Dios lo llamó M aquí lo dijo Jacob en Periel M aquí lo dijo de niño Samuel cuando Dios lo llamó M aquí es he superado toda mi vida que contaras conmigo M aquí aquí estoy 80 años pero aquí estoy todavía aquí estoy todavía aquí estoy ¿y cómo estás? no estoy preparado si me llamas hace 40 si me llamas cuando yo lo sentía ¿qué pasa? tenía fuerza ¿viste la pregunta que le hizo Dios que tienes en tu mano? ¿qué recuerdos le debieron venir a Moisés? cuando le dijo que tienes en tu mano si me lo preguntas hace 40 años en mi mano tenía fuerza para que un golpe matara un egipcio en mi mano tenía un ceto de autoridad y podía gobernar un ejército como me placiera en mi mano tenía sabiduría tenía poder en palabras pero mira me cuesta hablar ando tanto en soledad que soy tardo de hablar tengo tanta poca relación con la gente que me cuesta incluso tener una frase continua pero hoy heme aquí todavía he esperado toda mi vida a que me llamaras ¿por qué? porque heme aquí no significa estoy preparado heme aquí significa estoy dispuesto esto te va a hacer bien porque el llamado al propósito hay dos cosas primera al propósito solamente Dios llama una vez la salvación no tendrás muchas oportunidades cada vez que se te predique el evangelio tendrás la oportunidad de aceptarlo al propósito no al propósito de Dios no solamente llama una vez es un tren que pasa una sola vez una sola vez pasará Elías por delante de Eliseo delante de la llanta de bueyes y le dirá con mala sombra el manto está elegido Dios no le dijo ni buenas tardes le tiró el manto pero Eliseo dijo heme aquí una sola vez pasará Jesús delante del banco de los tributos y le dirá Mateo sí, heme y Mateo con rapidez dirá heme aquí lo deje se va una sola vez pasará delante de las redes y de la barca y le dirá a Pedro a Jacobo a Juan y Andrés seguidme una sola vez una sola vez no no hay negocio no puedes argumentar todos aquellos que quisieran argumentar con Jesús el llamamiento al propósito recuerdan cuando aquel dijo este yo te sigo soy tu discípulo pero déjame déjame tú no sirves si tú antepones mi llamamiento a lo que tienes que hacer no puedo contar contigo a propósito solamente llamo una vez una vez una vez ¿saben? hay una señal de aquellos que han sido llamados a un propósito una señal que no equivoca ¿cuál es la señal pastor? una yunta olvidada en el camino un banco de tributos con monedas todavía porque Mateo salió corriendo tras el maestro unas redes sin recoger una barca medio varada y un padre que mira al horizonte como dos de sus hijos siguen a un hijo de un carpintero es la señal inequívoca del llamamiento al propósito donde los que quieren seguirle obedecen con rapidez porque a propósito solamente Dios llama una vez esa es la primera segunda Dios llama al propósito para trastornar tus planes te llama cuando has comprado la yunta de bueyes y empiezas a trabajar te llama cuando estás trabajando en el banco de los tributos cuando has empeñado toda tu vida para comprar una barca y salir a pescar él te llama al propósito para trastornar tus planes y meterse en los tuyos y eso no es negociable eso no es negociable voy a darte un consejo con esto voy a terminar nunca vas a estar preparado pero siempre tienes de estar dispuesto porque él vendrá a cumplir su propósito para trastornar tus planes cuando montes el negocio me dejáis Oliver Clark ya que te termino os cuento mi experiencia ¿vale? viene a trastornar tus planes es así de bueno es así de peculiar es único es Dios viene miren y con esto termino ¿vale? les cuento esta experiencia porque la he vivido un día de mi vida yo y mi hermano íbamos a montar el negocio del siglo para mí encontramos un local de casi mil metros la calle Diputación junto a la ITV era un tiempo que estábamos trabajando con una casera de cumplimenta muy buena teníamos mecánicos teníamos gente que lavara coches y el local era una maravilla y mi hermano cuando lo vimos estrellas en los ojos pusimos billones para ver si era de Dios o no billones era que al que nos alquilaba lo apreté no veas le dije bueno pedía 1800 euros le dije como mucho te puedo dar 800 y déjame lo consulte digo ves hermano vamos a orar si es de Dios no lo bajará al otro día me llama y dice señor Cortés concedido 800 euros yo me miro a mi hermano y digo parece que esto es de Dios pero que te parece si ponemos otro igual ya está bien 800 euros no tenemos que hacer ni obras bueno pues voy a poner otro lo llamé y le dije señor si usted no lo quiere alquilar a nosotros tiene de de darnos 6 meses de carencia mi hermano le dice estás loco te va a colgar el teléfono déjame que lo consulte señor Cortés lo consultó me llamó el otro día y me dijo concedido 800 euros 6 meses de carencia el local es suyo y mi hermano me mira y dice Dios ha sido bueno digo sí vamos a dar un vistazo venga entramos era impresionante todo hecho dinero para invertir y yo lo miro y me entro una tristeza hay padre la tristeza y me mira mi hermano y dice que estás bien y dice bueno tenemos faena aquí aquí hay que estar desde la mañana hasta la noche hasta que esto empiece habrá que poner a alguien que nos ayude pero tenemos esa actividad sí pero que sientes que sientes hombre que nos vamos a esforzar digo bueno digo como soy el mayor te voy a hablar claramente si montamos este negocio olvídate de pastorear no podemos invertir mucho dinero sin que mañana nos llame el responsable y salir los dos corriendo porque los dos somos un ministerio y él me dice bueno la sentía para atrás bueno es que bueno bueno que es que nos hemos levantado para servir a Dios hermano muy bien es que nos hemos levantado para servir a Dios digo bueno tenemos el negocio tenemos una casa grande del negocio de nuestra vida será un año o dos y después irás solo yo me lo vi a pensar eso era el menor digo hombre pues si tú te lo piensas pues yo también pusimos a orar toda la noche me desperté con una tristeza y dije es imposible es imposible no siento gozo tengo los planes me han dicho todo que sí pero no siento gozo llamé por teléfono y le dije lo siento tú no lo vas a entender pero yo y mi hermano somos dos curas como si somos dos curas y estamos esperando un cadenal que nos llame y es así y le dije ustedes lo que están es mal de la cabeza han perdido el negocio de su vida y colgué al otro día me llama el responsable y me dice tengo una iglesia para ti tengo el sueño de tu vida digo que entras en Plaza España estuve seis años de pastor pero dije que no a las cosas materiales porque por encima de todo he esperado con espero a que él me llame a su propósito porque Dios te ama Dios te ama Dios tiene una historia contigo que te quiere utilizar donde tú eres el protagonista pero tienes de preferir su historia a tu bienestar su historia a tus negocios su historia a tu propia vida porque él viene a romperte tus planes y a proponerte los suyos esta es la antesala de de una serie de hombres que respondieron de forma afirmativa al llamamiento al propósito que me aquí he estado de plena atención para obedecer con rapidez lo que me mandas el evangelio no es aburrido el evangelio tiene propósitos yo os voy a dejar en esta tarde con esta palabra que creo que viene de parte de Dios no me olvido mirar y tu hermano mi hermano al mes le dieron la calle el hacer y estuvo cuatro años y medio al mes no se no se que fuera sido si llegamos a emprender esa historia no lo se no se si hoy estaría aquí no se si estaría predicando ese mensaje no lo se lo que si se cual fue el resultado de rehusar los tesoros por su llamada y te prometo que no lo cambio por nada es más lo volvería a ver lo volvería a ver así que yo invito a la iglesia del señor no a que sueñes sino a que vislumbres cumbres que estés dispuesto a escalar hasta tener un encuentro que te cambie la vida que te cambie la vida el evangelio te cambia la vida por completo te cambia la vida te cambia la vida amén muy bien agradecido al señor de poder compartir esta palabra no nos queda otra cosa ya de pasar los servicios de la ofrenda vale y sacamos un cántico recordar que hoy es domingo y hay la ayuda espero que no se lo hayan gastado todo en la feria menuda feria la que nos ha dado la feria venga con alegría y con gozo pasamos los servicios de los compañeros y no y no y no y no Tu amor, tu amor yo soy, eres Jesús, es tu palabra, es tu amor, la que me salvó, me rescató. Tu amor, tu amor, tu amor, la que me salvó, me rescató. Tu amor, tu amor, tu amor, la que me salvó, me rescató. Tu amor, tu amor, tu amor yo soy, eres Jesús, es tu palabra, es tu amor, la que me salvó, me rescató. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, la que me salvó, me rescató. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!